Hola amigos de YouTube, soy Ray Reyes y bienvenidos a nuestro nuevo video sobre conversión de números binarios a decimal y de decimal a binario. Este es un tema de importancia para cualquier informático y para este tema vamos a necesitar lápiz y papel. En mi caso no tengo una cámara para grabar lápiz y papel en funcionamiento así que voy a utilizar el programa de Excel. Primero, ¿qué son números binarios? Los números binarios son los números o lenguaje que habla el computador. Como nosotros no hablamos número binario, hablamos español y trabajamos con otro sistema numérico que es el decimal. El computador utiliza un código intermedio que se llama código ASCII para traducir de binario a decimal y de decimal a binario. Se nos da la situación de que si estudiamos informática se nos pide que transformemos de un sistema numérico a otro. Entonces, el objetivo de este video es ese, enseñarle de una manera rápida, fácil, muy sencilla, de cómo yo hacer dicha transformación. Lo primero que tengo que hacer es crear la siguiente tabla. Yo voy a comenzar con el número 128, la mitad de 128, 64, la mitad 32, la mitad 16, la mitad 8, 4, 2 y 1. Esto yo lo voy a poner centrado en el medio, vamos a asignarle unos bordes, todos los bordes. Aquí. Y aquí vamos a agregar la palabra resultados. Y también vamos a añadirle unos cuantos bordes. Entonces, con esta tablita, que comienza en el 128, le voy a ir quitando la mitad hasta llegar al 1. Es lo que vamos a utilizar para transformar decimal a binario y de binario a decimal. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Imaginémonos que nos piden convertir el número 90 a binario. Este número está en el sistema decimal en el que nosotros conocemos. Entonces, vamos a comenzar. Primero, yo comienzo en la tabla de izquierda a izquierda a derecha y pregunto, ¿el 128 cabe si dentro de 90? Como eso es negativo, aquí al 128 yo le voy a asignar un 0. Es decir, que este no cumple con la condición. Ahora, el número 64, ¿cabe en 90? Si la respuesta es sí, entonces aquí al 64 yo le voy a asignar un 1. Ahora pregunto, 64 más 32. El resultado es 96. Se pasa de 90, entonces aquí voy a poner un 0. 64 más 16 da 80. Entonces como 80 cabe en 90, aquí le voy a agregar un 1. 64 más 16, 80 más 8, 88. Cabe todavía en 90 y le pongo un 1. Entonces si ya tengo 88, para llegar a 90 solamente me haría falta un 2. Al 2 le agrego un 1 y a todos los demás números le pongo un 0. Y el 90 en decimal, entonces tenemos este resultado que es el número binario. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Es bastante sencillo. Yo solamente necesito hacer una combinación de números que al sumarlos me den estos números me den estos números. En este caso 64 más 16 más 8 más 2, el resultado es 90. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginémonos que nos piden ahora el número 200. Entonces comenzamos igual que ahorita. Tengo que el 128 cabe en 200. Sí, entonces le asigno un 1. Ahora pregunto, 128 más 64 da 192. Cabe en 200. Sí, le asigno un 1. Entonces como aquí ya yo tengo 192, ¿cuánto me hace falta para llegar a 200? El 8. Tengo un 8 aquí, le pongo un 1 y entonces todo lo demás le asigno un 0. Entonces el número 200 en decimal, su equivalente en binario sería 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque la suma de 128 más 64 más 8 me da este número de aquí. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Si el profesor me da el número en binario, por ejemplo, me da 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Para yo saber cuánto vale esto de binario a decimal, solamente tengo que sumar los números de la tabla que tienen un 1 debajo. Es decir, tengo que sumar 128 más 64 más 32 más 2 más 1. Y el resultado es 227. Si el profesor viene y me da estos números en binario, 127. Entonces yo sumaría 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2. Y como el 1 está en 0, no se sumaría. Esto me da un total de 254. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos esto. Entonces, para yo saber cuánto vale esto en decimal, solamente tengo que sumar 128 más 32 más 16 más 4. Es un total de 180. 80. Y de esa manera, entonces, a través de esta tabla, yo tengo de cómo convertir de decimal a números binarios y de números binarios a decimal. En la descripción del video les voy a dejar un enlace con un juego de números binarios para que puedan trabajar en su agilidad y puedan transformarlo de manera más rápida. Y también se puedan divertir, claro está. Espero que les haya servido de mucho este video. No olviden por favor compartirlo a las demás personas que están tomando clase con ustedes para que puedan refrescar estos conocimientos. Darle like si pudieron aprender algo y si les gustó el video. Y sobre todo, por favor, suscribirse a mi canal para de esa manera poder crecer más y poder seguir subiendo videos de informática. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Chao.